¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte? ¿Qué es la Corte de la Corte de la Corte? ¿Qué es la Corte de 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 la Corte? todos los argentinos todos, no vamos a poner culpa la gran responsabilidad tiene el gobierno anterior pero todos los argentinos no hicimos lo que teníamos que hacer para generar la energía que tenemos que generar una energía más barata una energía que permita desarrollar la actividad económica y desarrollar la actividad de consumo por eso yo estoy convencido que se va a hacer y se va a hacer no en este gobierno probablemente el gobierno lo empiece se va a hacer en el que viene y se va a llenar en el otro y lo va a disfrutar no el gobierno, lo va a disfrutar todo el sur de Mendoza en la cantidad de empleo que se va a generar en el turismo que se va a generar y en la energía que le vamos a aportar va a ser una obra muy importante porque es una obra que va a ser la más grande de todas las obras hidroeléctricas de la provincia cuatro veces Potredillo que fue la última en el 2002 esto que salió una noticia en un diario nacional que después la transformaron en un hecho ya consumado que en realidad fue un comentario sobre fuentes de una nota de un medio nacional dice que pasa a las PPP yo hablé con PPP es público-privado es decir que hay un financiamiento intermedio entre la nación y el privado es el paso necesario discutir cómo se va a financiar pero igualmente hablé con Beris Artúa y me dijo que es una alternativa pero no hay nada confirmado lo que están analizando es cómo se va a pagar cómo la nación va a pagar la obra si la va a pagar PPP 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 ¡Suscríbete al canal!